Bienvenidos a Casa Deportes y bienvenidos al primer episodio en la historia de Casa Deportes de Foot Draft Bienvenidos al primer episodio, esto es una especie de prueba para ver que tal va, que tal les gusta Y vamos a probar mi nivel, que tanto soy tan bueno jugando Una especie de Ultimate Team que sabemos que no es Ultimate Team porque no estoy comprando nada Inclusive vean, tuve que comprar FIFA Points y quería subir este video Porque no tenía ni las monedas ni los FIFA Points disponibles Así que este es el piloto donde nos vamos a enfrentar a otras personas en Foot Draft en línea Escogiste Foot Draft para jugar con FIFA Points, si es correctísimo, yo tendría que decir Ahí está, ya nos gastamos 300, solo podríamos jugar otro partido y seguramente si esto gusta Pues bueno, supongo que las monedas ya las voy a completar o algo así o tendré que jugar yo fuera del aire Advertencia, aviso, peligro, tengan esto a consideración, pueden ver mi récord Yo no juego Ultimate Team, Ultimate Team no es algo que me guste mucho De verdad, yo prefiero mil veces el modo carrera, jugar temporadas en línea o jugar clubes con mis amigos Pero Foot Draft es una oportunidad interesante para medirse con otros rivales y añadirle ese picante de armar al equipo Aquí, si hay algo que yo creo que sé en esta vida es fútbol y algunos otros deportes Tenemos alineaciones distintas, no conozco cuál alineación sea mejor Todos esos aspectos, solo sé que ese es un reto de UEFA Champions League Solo podremos escoger jugadores que están participando en la UEFA Champions League De no completarse como plan B tengo que estén participando también en la Europa League Pero tienen que ser de Champions League al menos el once inicial Tenemos un 4-2-3-1 No me gusta mucho esa alineación, 4-3-1-2 Esa me gusta un poco más, a lo mejor están diciendo No, 4-2-3-1, como les estoy viendo me gusta muchísimo esta alineación Pero aquí es un 4-2-3-1 bastante diferente A mí me gustan que los extremos estén un poco más a la izquierda y a la derecha valga la redundancia Tenemos un 4-2-3-1 amplio Este es el que más utilizo yo 3-4-1-2 y 4-5-1 un ataque Vamos a agarrar el 4-2-3-1 amplio Si le estoy arruinando pues ya saben Soy un completo principiante en FUTURAL Vamos a ver a nuestro capitán Ojo, ojo, ojo Todos están en la Champions League Levan 2 y todos están en la Champions League Ahí comenzamos bien ¿Quién tiene que ser nuestro capitán? Creo que mientras más complicado o más fregón, más bueno sea tu jugador Pues te vas a complicar después en el armado de tu equipo Así que si tengo que elegir de entre estos jugadores Levan 2, Cristiante Cazorla, Sergio, el Kun Agüero, Robben o Cristian Ronaldo Cristian Ronaldo está bastante intentador, ¿no? Pero creo, 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 creo Que voy a agarrar a Lewandowski Tengo que agarrar a Robert Lewandowski como eje de nuestro ataque Sí, Lewandowski es nuestro capitán Me agrada, me agrada como iniciamos Ahora, este es nuestro capitán y era prácticamente jugadores de arriba Yo creo que el fútbol se construye desde la base, desde los cimientos Así que vamos a acoger a los porteros Yo sé que van a estar diciendo a muchos de ustedes Carlos, qué tonto eres, qué estás haciendo De todos estos porteros tengo que ir por Claudio Bravo Claudio Bravo es el que más me gusta de todos ellos Sí, Claudio Bravo creo que es una buena opción Así que tomamos a Claudio Bravo En las defensas que vamos a tener de centrales Vamos a tener a Godín Garay, Varane Ojo con ese Varane, ojo, ojo Es el man of the match, Varane, si no me equivoco Pero también está Leo Bonucci, uno de mis centrales favoritos Adil Ramí, Godín Varane, Varane está bastante tentador Varane, sí, tenemos que tomar a Varane A ver, qué más tenemos, qué más tenemos Tenemos a, uy, Piqué y Varane 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 Otamendi, Otamendi también está bastante interesante Jeremy Mathieu también puede ser Perrin o Camille Glick Glick, creo que por el aspecto de esto De la química y todo eso Que no domino totalmente Para no tomar a tanto jugador hypeado Vamos a tomar a Mathieu Jeremy Mathieu Lateral por izquierda Aquí vamos a tomar como lateral por izquierda Ojo, 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 ojo Turner Erkin Turner Erkin Juan Camilo Zúñiga Gael Clichy Fausi Goulam Uh, Fausi Goulam Fausi Goulam me encanta Es de lateral por izquierda Tengo que tomar a Fausi Goulam Definitivamente Pero espera, 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 espera Espera Lali, YouTube Soy tonto, soy tonto Habíamos creado que solo podíamos tomar Jugadores que estaban en UEFA Champions League Y con lo emocionado que estaba Y que ya estaba escogiendo a todos Sin ningún problema Olvide que Fausi Goulam Y que el C y Gizai Son jugadores de UEFA Europa League Con Napoli Si salen otros laterales Acá abajo Que sean de UEFA Champions League Los voy a sustituir Y si no Pues se aplica mi plan B Pero sobre todo porque soy tonto Así que Medio centro defensivo Tenemos a Aaron Ramsey Y a Luis Gustavo Que están disputando UEFA Champions League Así que de todos esos Yo creo que me tengo que ir Por Aaron Ramsey Sí señor Aaron Ramsey Su doble contención ¿Quién va a estar en la doble contención con él? Tenemos a Thiago Mota Y a Thiago Mota Solo tenemos a Thiago Mota Para escoger Creo que el equipo Estaba siendo horrible ¿No? Estaba siendo horrible Ojo Kevin De Bruyne Ojo el Chino Silva El Chino Silva Christian Europa League Maldita sea Mesut Özil De todos ellos El Chino Silva El Chino Silva me está llamando O Müller detrás de Lewandowski Y esta decisión Es bastante complicado Pero creo que también Me podría decantar Con Kevin Kevin De Bruyne Sí señor Kevin De Bruyne Y por la lateral Bueno Extremo por derecha Tenemos a Mata Arda Turán Isco Estos tres ¿A quién debería escoger? Por derecha Mata No me gusta mucho Arda Turán Me agrada Y Majisco Isco Está bastante interesante Yo creo que están Entre Turán e Isco Turán e Isco Turán e Isco ¿A quién agarro de estos dos? Yo creo que Arda Turán Arda Turán Al lado de Kevin De Bruyne Sí Arda Turán Yo creo que Arda Turán Vamos a escoger a Arda Turán Y por izquierda Tenemos No tenemos Bueno el Charawi El Charawi es el único Que podemos escoger El Charawi Vean hasta hace química Con Gulam Ahora sí La banca Tenemos que escoger A la banca Tenemos porteros Y de UEFA Champions League Pues solo está Nadie No hay nadie De UEFA Champions League Porque Galatasaray Está en la UEFA Europa League Y todos los demás Están en la Europa League Que podría tomar Así que pues bueno En la portería Al menos no hay tanto problema Así que tomaré a Patricio A Ruy Patricio A ver Aquí los laterales Ojo con los laterales Está Mascherano Gaya Gaya está en la Europa League Europa League Él está en la Champions League Pero está recluido No la jugó Por todas las declaraciones Que hizo O también está David Luiz Digo David Luiz Felipe Luiz De ellos yo creo Que voy a tomar A Serge Aurier Vamos a tomar A Serge Aurier Vamos a ver El otro lateral Si es que sale Otro lateral Tenemos a Bruno Pérez Eric Peters A Bufarini A Bufarini Cooker Y Florenzi Pues creo que Florenzi Tomamos a Aurier Si hubiéramos tomado Felipe Luiz Florenzi hubiera sido Por derecha Maldita sea No puedo Escoger Vamos a tomar A Florenzi Y Nosotros estamos aquí Para divertirnos Vean aquí De aquí Podríamos tomar A Mario Getze Y solo a Mario Getze Porque el Olympique de Lyon Ya no está Y el Liverpool Está en la Europa League Así que Mario Getze Ahora vamos a ver Quien más sale por aquí Pues de aquí Solo pueden tomar A Mata Y Esta decisión Esta decisión Está calientita Pero repito No me gusta mucho Mata por la derecha Así que vamos a tomar A Oscar Y miren El primer jugador Del Chelsea Que tomo De aquí no podemos Tomar a nadie A nadie A nadie A menos si A Luciano Narsing Está Luciano Narsing Perfecto Y creo que Con lo de los laterales Creo que lo arruiné todo Oh Cristiano Ronaldo Cristiano Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo Pero si lo pongo A Cristiano Que decisión Esto es lo interesante De Food Draft ¿No? Y ya me imagino Los comentarios Todo lo que me están diciendo Carlos ¿Por qué no lo tomaste? ¿Por qué no lo tomaste? ¿Eres idiota o qué? Pero de todos estos Aunque también Mark Bartra Y Santi Cazorla Son bastante interesantes Cristiano Ronaldo Es Cristiano Ronaldo Vamos a tener En el ataque A Cristiano Tengo que tomarlo Tengo que tomarlo Al menos como alternativa Y de Stefan Y de Stefan El Sharawi Que a lo mejor En eso La química No nos va a ayudar Mucho ¿Verdad? ¿Esa es mi química? Wow Ok pues Así luce El equipo Me imagino La sección de comentarios Carlos ¿Por qué no lo pones? A Cristiano Ronaldo ¿Por qué no le dejas el Sharawi? Por el tema de la química Creo que si llega a afectar Un tanto Y demás Quiero poner Es más La química La química No importa La química Lo importante es el fútbol Vamos a ponerlo a Cristiano A Cristiano por el Sharawi Nos baja 4 de química No importa Igual la química ya es muy mala Vean este equipo Es una pasada Es una brutalidad Tenemos a Lewandowski A Cristiano Y a Di María Tenemos detrás de ellos A Kevin De Bruyne A Ramsey Y a Mota Para que pongan la pierna fuerte A Aurier Varane Y Goulam Sí que no es de la Champions League Que eres tonto Carlos Pero está bien Está Fussi Goulam Que está en la Europa League Y es un tremendo lateral por izquierda También el Seiji Pero vean Él ya no aparece Está acá en la banca Tenemos centrales A Varane y Mathieu En la dupla de franceses Y detrás de ellos A Claudio Bravo En la banca Vamos a dejar A Keiro Navas Yorambo Tenga Arda Turán Eri Charawi Oscar Walcott Y Simón Todos participantes de UEFA Champions League La formación 4-2-3-1-2 Y con el director técnico De Manuel Pellegrini Vamos a ver si podemos ganar nuestro partido Mi primer partida de Ultimate Team Y ojo Ojo Este equipo tiene 97 Vean ese tridente ofensivo Es un equipo de Liga BBVA No Bueno no Están Di María Y también está Matuidi Ok 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 Ojo con este equipo Probablemente Me va a hacer garras Me va a desayunar Pero recuerden que esto es para divertirnos Y al final de cuentas Vamos a ver si mis habilidades en FIFA Y conocimiento en fútbol Se pueden conjuntar para ganarle Al monstruo de Ultimate Vamos a ganar Bien Perfecto Nuestra Search of Rear Esto es fútbol Señores y señores La química La química No se necesitan Abracitos y besitos Eso puede quedar para después ¿Qué estás haciendo Goulam? ¿Qué estás haciendo Goulam? No eres el de la Champions League Y me estás dejando abajo Bien Vamos a la contra La contra Con Aaron Ramsey Aaron Ramsey Aquí viene la contra Cuidado con este centro Digo que ya va entrando ¿Quién es? Espero que sea Lewandowski O Cristian Se ha hecho bien La robamos Contragolpe Nos vamos en contra Nos vamos de contra Lewandowski Con Kevin de Brolin Nos vamos de contra Nos vamos de contra Kevin 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 El pase para Lewandowski Lewandowski No Vamos Esto es de Brolin Le pega Travesaño No lo puedo creer Ya tuvimos la primera Yo tampoco lo puedo creer Kevin Yo tampoco lo puedo creer Vamos Vamos Superfly Superfly Cristiano Ronaldo Superfly Cristiano Ronaldo Ya voló Ya arrancó El pase ya para Di María Es de Tiago Moto Para Di María El control El disparo No La vi dentro La vi dentro La vi dentro No lo puedo creer Kevin de Brolin El pase Vean como toca Este equipo Se conoce toda la vida Lewandowski esperando la pasada De Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo Se ve ese balón Bien Bien alcanzado Ahora si el pase Para Lewandowski No para Lewandowski Lewandowski Está solo No tiene marca Vamos Aurier Desde ahí le pegas Desde ahí le pegas Aurier Desde ahí le pega No Bien Ese balón es nuestro Es nuestro Es nuestro Es nuestro Quiero moto con el control Kevin de Brolin El pase Para Cristiano No es Lewandowski Este ya casi es Cristiano Es Ramsey Pégale Ramsey Muy bien Se acaba Se acaba Se acaba El primer tiempo Yo quería ver las estadísticas Vean esto Vean la posición 56% Y yo he hecho todos los tiros Prácticamente Pero no concretamos De que te sirve tener el balón Y dar tiros a puerta Si no la metes Se tiene que enfrentar a Cristiano A Cristiano Ronaldo ¿Cómo se llaman estos? Los Totis Los Team of the Year Cristiano Ronaldo ¿Qué? Vámonos Vámonos el pase ¿A quién? A nadie A la tierra de nadie Diego Silva Se equivoca Se equivocó Bien La robamos La recuperamos Kevin de Brolin Aquí Es la combinación Le respetó la pared Kevin de Brolin Kevin de Brolin Kevin de Brolin Gol de Kevin de Brolin El hombre del Manchester City Ex-Wolfsburg Qué buena combinación Le respetó la pared Perfecto Vamos a evitarlos De repetición Bueno así hay que hacer una repetición Ven aquí Muy bien Muy bien Muy mala la marca Muy mal el defensa Cómo te regalas así Simplemente es gol Seguro para Kevin de Brolin Ojo No esperaba Que eso fuera a entrar Es que se me olvida También que en Ultimate Team Están un poco más chetados Los tiros Y los jugadores como tal Por eso es diferente El estilo de Ultimate Team Pero aquí está Claudio Bravo Que con Fuera del videojuego Este equipo es tremendo Este portero Fousi Goulam El único que no es de Champions League Y ya van varias veces Que se equivoca Hasta hace que haya La gran aquí Cristiano Ronaldo Desparramando a los rivales Cristiano Ronaldo Fousi Goulam El de la Europa League Vamos Goulam Vamos Goulam Vamos Goulam Es parte de la maquinita Es arriba en este centro Vieron eso Estaba todo planeado Para que le cayera otra vez A Goulam Para que se la guiara Y perdiera el balón Ojo el pase A profundidad A Messi Que trae la once Si llegó No Que rápido es Messi No Ese centro Ese centro No Eso estuvo Eso estuvo Demasiado Demasiado cerca Y ahí sí Hice un cambio Voy a meter a Theo Walcott Que sé que en Ultimate Team La velocidad Tiene cierto grado De importancia Y pues bueno Theo Walcott No por nada Le dicen la gacela Y este lag Ya me tiene Vean cómo defendemos Vean cómo defendemos No por nada El West Ham Es el equipo Más defensivo De la Barclays Premier League Y viene Superfly Cristiano Ronaldo Lo contó Y el lag No No voy a llegar nunca Porque no pudo ser Para el recién Inquerezado Walcott La robamos Ramsey Ramsey Lewandowski 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 Ya te vi Ya te vi Que la pediste Tito Tito Lewandowski ¿Por qué? ¿Por qué me haces esto? Dios del FIFA Fué al lugar La misma La misma fórmula La misma fórmula Oscar Dentro de cambio 2 a 0 Se acabó Apaga Y vamos Pítalo árbitro Pítalo árbitro Pítalo Bien Varane Walcott Walcott Ni la ha tocado Walcott Ni la ha olido Walcott Tío Walcott Ya arrancó Aquí podemos poner un centro Venenoso Diagonal de la muerte Diagonal de la muerte Oscar le había quedado Pues acabó Ganamos nuestra primera partida De Ultimate Team Leales youtuberos No sé si tengan que pagar Más monedas O bueno En mi caso FIFA Coins Para seguir jugando O con este equipo Seguiré disfrutando Todo el food draft En la sección de comentarios Todo lo que quieran Hacerme saber Por favor Si les gustó este video Que nos sigamos enfrentando A cada vez más complicado Los rivales Porque tengo entendido Que esta es la primera división O algo por el estilo Y eso explicaría un poco Que dominé el partido Y yo sé que hay muchos jugadores Que son tremendos En el Ultimate Team Así que háganme saber Todo eso en la sección de comentarios Si les gustó Sobre todo Y si quieren ver más Como esto Muchas gracias Eso es todo Yo por este video Ya saben que hacer Si les gustó Los likes Siempre son bien recibidos Si los comentarios Intentan ser contestados No olviden seguirme En mis redes sociales En Twitter Y en Facebook Para estar entrando De toda la actividad Y poder contactarme De forma más directa Si me escuché Algo más extraño Es que les juro Que me duele muchísimo La lengua Porque me hicieron brackets Y además Estoy arribando más De lo normal Me costó bastante Grabar esto Pero me divertí muchísimo Y espero que lo disfruten Al final de cuentas Ese es el objetivo De todos Y cada uno en los videos Así que no olviden Comer frutas Así que ahí nos vemos